Miren chiqui, que no estas haciendo nada por ahora, que estas todo el dia ahi jugando al directo luego lo juego que estas haciendo No, pero no puedes poner tu musiquita como en Twitch, en Twitch si puedes poner toda la que te de la gana ahi A ver aquí pones el canal ese de no copyrights y ya Ah si, eso si Pues si pones una consusada, una consusita, te abre ahi, te falta el copyright No se, pero tengo que poner el simborde ese man, 20 no simborde Porque paso mucho un monito para el otro Si pones un monito para el otro, si pones un minuto sin botes Pero es que pones un minuto Ya se, pero tenes un solo minuto yo tengo Cuando paso para los monitores, vos se mire mi, si pones otro minuto traje que A mi, como siempre se me gusta Como siempre se me gusta Si tienes dos monitores, el juego tienes que apagarlo en pantalla sin botes Si Ah, no puedo saltar ni nada porque tengo una costilla rota creo Si que tienes que ir a la dipotra Que eso Tienes que ir a la dipotra local Tienes que ir a la dipotra local ¿Como estas? Bienvenido de vuelta Juan, saluditos 33 likes ya chicos, están a todo API ¿Despas un nuevo cepo? Si, está bien Si se me ha down Si se me ha dado Eliminay los enemys ¡Dos más activos! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos a estudiar! ¡La pita en tus衝os! ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¡Ahora hace tuya, yo no sé por qué! ¿Vamos a hacer? ¿Tú lo vas 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 a hacer? Porque eso es un... Cuando tú vas a la luz de tu cuarto no vas a hacer ¿Hacerlo bien? Pero mira, no es más fácil que vayas a... A ti espíritu te pongas una tecla para vos No, no, te digo que... Te pierdo la tecla así ¿Viste? A ver, ahora ¿Quién te la puedo dar un ejemplo? No, 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 no... Tu papá es la que siempre yo pongo Yo pongo el asterisco ¿El asterisco? ¿Puedo chutarle el mauro? Sí, me están matando ¿Tú estás matando con los dos? No, no te digo que si el asterisco igual es eso Si viene, no lo voy a ir Ahí está Si te pones el asterisco No, no, no está ahí No, yo apreté el asterisco y no lo está mal No, yo apreté el asterisco y no lo está mal No, yo apreté el asterisco No, yo apreté el asterisco No, yo apreté el asterisco Perdona, que tienes que reparar la madre ya Es que el día de mi que va ahí Me están salvando ahí ¿Están salvando ahí? ¿A mí? No a... ¡Ah! 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 Vamos a ver si... Hasta que el Perú... ¿Cuántos suscriptores tiene el Perú? 17 Hasta que el Perú no promocione mi canal Es que el de él no voy a promocionar de él No hay nada El Perú y tu cámara no está ahí ¿Eh? ¿Eh? No tengo a ningúnシuro Pero como tendría ese en el... Perú, busca en... No... El teléfono Perú ¿Eh? ¿Eh? No se, yo... Tu vas a Amazon o en cualquier lugar, o en el videojue ese Y puedo hacer la escromada esa para que no te lo vayas a mi canal Ah, no se, no creo que si ¿Tu lo has probado? ¿Tú lo has escrito ahí en videojue? Eso, o sea, o sea, o sea Eso, y no me he probado Yo te voy a decir a Amazon ahora mismo No me gusta O sea Hola, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Un saludo ¡Ah...! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Estás viendo en Jason? ¿Qué pasó? El azul también sirve ¿Dónde está? No se creen que el gobierno había cambiado el control Todo sirve No, cualquier sirve El azul tiene que ver el color Todo sirve Al final, vamos a hacer la misma función El programa es No vale nada, 16 Ah, lo que mira, es que vale 16 para 1 Pero es que solo la tela Y si lo pegó y lo hizo acá Mira, hay uno ahí que está asombrado con luz y todo Con luz Vamos a montar las espejas Pero está buscando lo más abajo Y tiene color negro Y tiene color negro Vamos a montarlo Vamos a montarlo Está abajo Después cuando termine eso lo revisen ¿Eh? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Se ve rico, eh Si Un megaso de estos reyes Y... Lo acabo, lo acabé Y la verdad me gustó Más los juegos de Tom Que la película Así mismo No, pero la que mira me empuja La que mira No, será el no ¡Dios! ¡Qué! ¡Dios! ¡Más el megaso de la pared! ¡Puede leche! ¡Tapí! ¡Puede! ¡Qué! ¡Puede leche! ¡Puede! 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 No me lo prometen mucho que la película ha ganado ¿Ves? Me huele a ti Es que salga de ahí Es una hombre Es que esta bajada de mucho en el mundo Pero no es la misma que esta bajada Pues la misma el Sion La misma del Reyes A 30 hombres Jajaja ¿Crees que se ve bien? Si Ya puedes hacer los streams Para mi fuera mejor Que lo hicieran en Twitch ¿Cuándo se le puede poner silenciador a las armas? El club se demora mucho Lo hace ¿Cuándo se le puede poner silenciador? Más adelante ¿Qué pasa? El vertuccio El vertuccio El vertuccio vale Mientras que vayas pasando te van desbloqueando las cosas Voy a poner de nuevo ¿Cómo se llama esto? ¿Qué tal? La sincronización vertical ¿La recomiendas? Claro que si Claro que si Vos sabés Va fluido con la sincronización vertical No se porque Este juego te usa Todavía eres fuerte Porque dice que Thor Que Thor fue comedia Si Tu sabes que este juego Tu sabes que este juego está atofado Este juego me cambia siempre el plan Estaba medio comic-con por rannar Ah no a mi no? No pero eso es rannado ese No a mi me cambia una pila de Hola a mi son Goku Saludito Pásate Cuando me gané la Kay ¿Cuál juego estaba...? Cuando me gané la Kay ¿Cuál juego estaba jugando? No era yo Era mi hermano Roblo Seguro de su hermano No era Roblo mi hermano El que estaba en el directo Creo que era el director El Paladín ¿No? Era Paladín Que vamos a estar en directo Vale vale Vamos a estar en... Estoy pro No me acuerdo de todo A ver Tengo la memoria Es un elefante ¿Qué pasa? Hane... Enroda aquí ¿Qué bueno estás Javi? ¡Johane Hernández! ¡Hola! ¡El Javigo! ¡Saludito! ¡El Javigo! ¡El Javigo! ¡El Javigo! ¿Y te respondí? ¿El Javigo? Sí ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡No! 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 Oh, se va a destruirlo en lo que se llama Bueno, se llama Paladin, LeBron James Se llama Paladin y el juego es Grandin ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? Ay, ¿se ve bien el video? Sí, se ve bastante bien Pero ¿por qué? Siento, me cambié la clase entera ¿Cómo la voy a hacer? Así mismo, ¿qué vos? Dice que... Me cambié la generalidad de la clase, man Eso es lo malo Yo como dije, sus películas son pura comedia No, todo el toro y full eso, ¿cuál es el primer juego? Me encorra nada, por eso Vale, te gustaría las series de video Tesoras del Cero ¿No? Sí Eso es una de las veces Primero la revista mensual mía, vamos a ver quién es el video En la portada detrás del Monster Hunter En la portada detrás del Monster Hunter Algo el ¿Qué es esto, tío? Sí, pero era exclusivo para consola Gracias Ok Y pone algún comentario ofendiendo y eso lo borran Pero no bloqueen Ya, yo sabré Solo borran Ah, será yo no otra vez jugué al coso No sé Ah, que no ha salido todavía Pero nosotros estamos aquí como que... ¿Cómo es que se llama el juego ese de los caminos? Ah, ¿qué es? ¿Qué es como el juego? El de... ¿El chat? ¿El chat? ¿O el del line? El del line Es el nuevo que va a salir, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? El de... Ah, es de play Es de play El de... Que hay una vida de todos OAL Es el cual cuando tengo una moto Pero me había salía No había salido ya No me había salido ya No hay mucha edición No hay mucha edición De acuerdo El virus El virus Seete No hay niña Enfite ¿Si? Ah, ¿no? Ja, no hay niña No hay niña ¿Esta No hay una El busto de zombie que ese tipo no está ahí Jajaja Ese juego va a estar buenísimo PIS 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 Crapi Off Nunca salga de recompensa a la Nintendo Enemys Recon Aircraft in the air Si si Acno y sacó el Enemys Ball Linka Enemys Ball Linka Enemys Ball Linka Enemys Ball Aaaaaaah Enemys Ball Sonido sacó hace poco y estaba rompiendo Enemys Ball Enemys Ball Oh no 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 es Adiós PIS 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 Lo pudieron haber hecho mejor si no llegan a ser fútbol, tuvieron que emparejarlo con la versión de Wii U Porque la Wii U no tiene tanta potencia Y al emparejarlo, más o menos ahí, el tipo ha metido potencia, pero le ha metido toda la potencia Y se podía mover Increíble, que es una figura esa que pueda correr ese juego Y tiraron el Doom para esa consola No, el Lambo Van a tirar el Doom para esa consola Ah, lo que vi, fue que el costa la asunción de la móvil No, el Lambo El Lambo Se va a tirar el Doom para la ¿Qué? ¿Pero qué elástico tiene ahí? ¿Qué? No lo tiene de los mejores pero lo tiene para comer bastantes cosas. ¿Qué? Imagínate tú que te está confiando el caúro. ¿Qué? Sí. Vamos a ponerte. Vamos a ponerte. Vamos a ponerte. Sí, pero ahí está. Eh, eh, cosa de la idea. Pero imagínate tú, eh. El Doom en la consola eso se ve como si te ves el Doom en la consola. Tu PC a los mínimos más o menos, por así decirlo. ¿Yo? Aún así se ve bien. Aún así se ve bien. Porque yo lo tuve que jugar en los mínimos. Pero está bueno. Y... Y está marcado. Y lo más lindo es que te lo puedes andar en la calle jugando Doom. Ah, eh. Pelu, se me olvidó decirte que tenés que poner la etiqueta. Si no, no te vas a encontrar ni yo. Pablo, haz un 24 horas, pli. El sábado, el sábado trataremos de hacer un 24 horas. Y tú pones la etiqueta de YouTube. Y YouTube no te va a decir, no. Es que está escribiendo Carlos Ulti. No, no. Está escribiendo este tipo. No sé. Ah, y eso, también que vaya a ser el Perú un streamer de cualquier juego. Y cambia la etiqueta. Siempre. ¿Tú sabes que eso a mí siempre se olvida? No se te puede olvidar. Si se te olvida, entonces vas a tener medio ajeno. Que te encuentres. Con la etiqueta. Y el título de juego, cambia la también. Es el título de Carlos Ulti y las otras en serio. Ah, ni puta idea. Eso estaba puesto ahí y yo no sé. ¿No es lo que está ahí? Está jugando World of War 2 y tiene puesto Carlos Ulti en las otras. ¿Javi vas a entrar? ¿Javi? Don Goku no deja poner la pagina aquí. Ahí va, tú me invitas a mi y me gusto si no puedo jugar. Si es Javi, voy a jugar, yo no puedo jugar ¿Por qué no? No, nada, porque el juego es compartido, no tengo que usarlo ¿Eh? Pues el juego me lo compartió él Joder, yo te lo sé El daily, ahí hiciste los daily, lo estoy mirando Ponte en el canal, ponte el mismo icono que tenemos nosotros Y ya Ponte el tigrecito Esta parte está difícil, Pablo Tienes que quitarle el de la alarma Que empieza a sonar la coneta esa Y empieza a atraer más gente Claro que no, Joku Porque solo puede poner dirección O... No, tío, es difícil Cállate la boca, no toque más esa mierda ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? No está Seguro se le dan todo y no se le dan todo No se fue a buscar un teléfono He andado por la calle Son Goku tiene el nombre de juego ya Pusk Advanced and take position Move out and take position Hostiles inbound No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno chicos, casi vamos a ir terminando el directico por aquí porque quiero comer de eso y tengo mucha hambre Y aparte que no tengo nada de aquí porque no tengo mucha hambre Y de todos los raticos volveremos con directo de Paladin Para todos los que quieran jugar, los que no lo tengan descarguenlo Paladin, que es free to play, no cuesta nada, es gratis Así que... Los que quieran el Paladin lo vayan descargando Y lo que tenga el Paladin, pues, no lo vayan Diré el taco Te invité, pero no me hiciste caso Me ignoraste No, no ¿Tú no estás jugando a Karo Zuki? No, no No, 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 no No, no, no No, no Pelú, ¿es el que más está jugando a Karo Zuki? No, es el Lonely Eh ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Te vi lo ¿Señor? 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 Sí ¿Señor? Me mataron ahí ¿Señor? 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 Siempre me pasa lo mismo, es que no es como el disco, cojo Que tú le dejas a la cruz de City y cierres y sigues hablando Aquí hay veces que... En vez de darle a minimizar, le voy a la cruz y lo cierro pa' Sí 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Mandar el líder directo al líder, pues ¿Dónde está ni...? Sí 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 Dice que ya está en el TS Jálalo ahí Eh Rápido, en qué momento No lo jale ¿Eh? ¿Qué? ¿Verdad que yo tengo poder en este sitio? Buena El poder es el poder Sí Vale, chicos Vamos a poner el directo por aquí Nos vemos en el directo de Paladín Así que... Peñita, chao Hasta luego, gracias Adiós A ver, espérate ¿Dónde es que está...? Pazbol Escúchame No, 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 no Porque siempre se compiente Como que tú te cambiaste el iconito Ahora, este... ¿Estás ahí? ¿Alguna? Deme ¿Cuál está el 6? No Ah horror Eh ¿Por qué no te ponen a ver mi directo, eh? Eh ¿ Es nadie? No, 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 yo A ver ah 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 37 Felipe Y ahora ¿Dónde a mí? Es que está Leo Pahaaa Paah 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 Duro Hermana Uro Yo sí Lo que no lo veo bebé Vale Si no, como tú piensas que me iba ajar antes a mandar un mensaje de que le empezó un video yo no tengo que suscribirme no, ni te suscribas, ni te suscribas es una tremenda perdida de tiempo no, ahora el se embullado y el pego no hace más nada ya después no hace más ni tranque, tú vas a ver Akuma, déjame ir siguiendo cosas déjame ir siguiendo cosas que bendiga que está donde comas que está Akuma a ver, es una amorada si, loco, es el problema que no me sale una amorada javi es una amorada grandísima a ver, siempre puedes entrar al canal al messenger y mirar lo que lo puse ahí arriba de Vapoy, imagínate tú a ver puede entrar usted vale vale, este es el que está en vivo es un buen día el que está en vivo el que está en vivo es un montañero ¿eh? ah, expedicionario a ver, a ver esta meta que no me deja abraver a la gente que ni me puede invitarla a ver Alguien me está echando mi chocolatico caliente Calientico eh, mira invita a Brian a que dice no noobo Ok, para que ahora entro un juego y deje quemado Noob 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 Y deje quemado, ya he empezado Dalee, vamos pa ahi Si, ya me saci, ya me eche el teléfono Nada, al primero me puedo tirar uno pesado porque la cosa era esa Yo pensaba pagarlo por mes, pero me estropea hace mierda, no tiene para pagarlo por mes Tengo que comprarlo un plato Aguma, tu que eres Sish Es que no es cual que es ese Rambo Sish Es un juego No guapa, son demasiados juegos Y que cosa es, de que ese y ese Pero no lo voy a jugar Me voy a entrar al ender Un tiro todo estratégico parecía al conocer strike Pero con 10 veces mas drasticos y mejor Mejor La visita la visita al psico No, yo me entro a la visita Y me pido a la visita Y me pido a la visita Y me pido a la visita Y que se puso un fuerte de la visita Vas a entrar al ender ¿Vas a entrar al ender? Lendern Punto a DM streamme Punto a DM string Pero como va el si va a jugar contigo? Ponlo en teléfono, me di así se ve fluido Entra ahi y ahi lo moquea Paren al final me tiran un CTE de esos de los ultimos que salieron Consegui las chocs de una ultima vez I don't give a fuck Leo tiratelo para los porteles Vale, cuando quieras invita Oh, cuéntenos, ya Ya se me ha vuelto fuera, esto me deja salir string Como, como son tu canal? Akuma, Akuma Akuma que? Akuma que? Riva Ponte, Akuma juega Tampi Ya basta ya los Akuma juega Si Akuma juega al lado eh Vio sube bien, sube bien ella La calidad, ella esta bien La calidad esta buena Mira papi la calidad es la calidad es lo que te voy a decir ya Y sin calidad no hay calidad eh Tienes puesto Tienes puesto, el cable hootty, el plug os 3 Y ese es el W2 Ya lo actualice, pero no son actualizados No, no se lo han cambiado eh No, no se lo han vuelto Tu fe, que no se Deli login, 375 Perfecto Dejao bien Sii Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Dejaame coger mi Te esta escribiendo Pelu, te esta escribiendo Sii Pablo Dejaame para el malo tu Dejaame el que emisiones Ah, Teng Launcher kills, manda a venga No estoy pa eso Win a hard point match Dejaame deshacerme de estas viejas que tenia Al final, ni las voy a hacer ni encarado Ya se sea Pelu, yo creo que tu eres el Lurio Primera de 100 FPS Aún 30 FPS, como se viene a caer Ya se, pero si no me da bien decirme Bueno, ya, si te dice que te da bien Win a hard point match Yo estoy aquí en el juego ahora con vertical sync Y 60 FPS A ver, esta un poco atrasado pero bueno Para mi, es un stream Es atrasado Si, si, siempre son 4 o 6 segundos Atras Ok, win a hard point match Uhhh Ok Ok Pues esta me armando y va a parar Ok Ok Dale, todo es diferente Voy El tipo este se quedo congelado Y mirando para arriba Vamos a tirarle una foto Tu vas a hacer la de hard point? Si Ok Marry, Marry en vez de buscar las misiones Dale, dale, que te veo comiendo mieti desde hace 3 horas Dale, vamos pa Tengo 2 Tengo 2, ahí estoy ¿Los ahora? Si Dale Sí Puedes eliminar las que tiene ¿Viste? Eliminas las que tiene y pones las cara No. Es que las que tengo Se muere para todo, eh Buena viga No, pero una de las legendarias es el uniforme, aunque sea en frontería Y ahí, ahí, ahí ¿Viste? ¿Viste el epic que tengo atrás? ¿Viste el epic que tengo atrás? ¿Viste? ¿Viste el acoplaje? Está bonito Te devoro de la épica, de la héroica ¿Y tú viste la que tengo? Fue un nuevo, no héroico, ¿no? Pero esto es un poquito de salto ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso, qué nombre Dale, acabamos entonces, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, entonces, ¿era qué era? Un hardpoint, ¿verdad? Hardpoint, sí No, no, la verdad es que este sepa de YouTube, vea Suscríbanse a mi canal Se ve bien, ¿qué de? Este se ve con buena calidad, mate Se ve bien, ¿qué de? Sí, sí, ya todo el mundo se lo ha dicho Se ve bien Hello My friend Se ve a 720 Estos se ven a 720 Los de Carlos se ven a... A 360 A 360 Sí, pero tú sabes, este está a 720 pero con 60 FPS 60 FPS ¿Lo viste? ¿Ya, Celia? ¿Para cuándo te piensas tirar esto, Ser? ¿Eh? ¿Cuándo te piensas tirar el Carlos UTI para ti mismo? No sé ¿Súz? Ahan Si No, pero se hagan hacer lo en la cámara y eso No lo llevas Estoy viendo a mi hijo Que te partieron a la mitad Y se escondía quiere cargar esto No sé Y se escondía quiere cargar esto ¡No! ¡No! Otro más atrás, otro más ¿Sabes lo que estaba jugando? Estamos enfrente de marcha ¡No! 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 a ver no, no, no no, no, no 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 oh 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 enemy is down hardpoint is secure enemy counter recount observed ground our aircraft you oh 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 ah ok this is a triple there to the rigo rigo ok, I'm out I'm out I'm out I'm out hardpoints getting overrun need reinforcements recon airborne new hardpoint move out dropping azon bomb enemy holds the hardpoint seize and defend the hardpoint need another bandolier enemy holds the hardpoint can you keep fighting ok for the rigo 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 and defend the hardpoint enemy holds the hardpoint oh i'm out i'm out No, 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 no. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Madey weir? Oh, 3 para aquí, probablemente. No, no me va a dar ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! sufrir ¡Ya! ¡No help me, no! pero en serio, que siempre están tirando para el enemigo, wtf ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Delante de ti! Cuando yo me morí, tú estás atrás de ti, caminando. Y ese tipo seguro que me va a ver. Vamos a ver, ese palazo me lo dio a continuación. Como esa es la velocidad de movimiento, man. Los que son sus fusiles, los Airborne. Me cogen y vayan. ¿Cuál es la oportunidad? No, pero no. Es la velocidad de movimiento, man. Oh mira ya que estoy aquí déjame la barra esta mi... Ya le tengo puesto la mina, piso a la barra. ¿Verdad? ¿Verdad? La string esta pinchando super empengado ¿Verdad? Y en verdad en verdad... Tú sabes lo que quiero en la casa, que rico. En verdad creo que el string se ve mejor en mi teléfono en la computadora. Se ve creo que mejor en el string que en mi computadora. El teléfono que en la computadora. Sí, bueno lo tengo puesto en el teléfono para poder conceder. Y en pinta, pinta, se ve letal. Finga, yo tengo el teléfono que ha tardado hace un momentico nada más y estaba como en... Si, ella está en 44. En verdad, en verdad. No, pero madre, entonces tienes que echar la triple esa que yo eché. Estaba todo el mundo mirando para la casa y yo les entre por la tránsula. ¡Hey! ¡Waha! ¡Hardpoint! ¡Secure and hold the position to the barra! ¡Javi! Si me vas a decir, ¡Lando! No te caes la boca. Tenemos que hacer esta que necesita, ¿no? Ok. Porque si vas a decir, Javi, gay. Lo sé, no me lo tienes que decir. ¡No me lo tienes que decir! ¡Hardpoint! ¡Move out! No, no me lo has de hecho, no me lo tienes que hacer un punto de vista. El Derecho está a un punto de vista, y yo creo que esta tendrá más. ¡No me lo tienes, no me lo tienes que hacer! No, no me lo tienes que hacer. Un tipo aquí con paros, me has mid-or-fi, o me hasido, a lo que quieras decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? vamos a ver vamos a ver es 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Nos metieron, ¿no? One point is in our hands Two point is in our hands Two point point is in our hands Two point is in our hands Two point is in our hands Enemy bomb, infat that to cover No, no, no to me, no No, to sara, on we need to sara, poem and The faring ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al megahertz! ¡Suscríbete al megahertz! ¡No! ¡No, pero este tipo hay aquí! ¡No! ¡No, la... ¡Ten cuidado! Ah, no, aunque no hay una joyonera ahí, ¿sabes? No, lo batí, lo batí El del Franco Si El pecho está en la mano de enemigo No, no, no Si, lo ven con el de El pecho está en el pecho, defiesse Deja que lo veo Cuatro y de aca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está para atrás de mí, amigo! ¡Estoy parándome! ¡Suscríbete! el franco está en el barco el franco está en el barco No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.